Muy buena gente, soy Barche Estamos aquí en un video en una Master Duel Abecedario con Estila Vamos a jugar con Estila, señores Nos toca contra Nemesis, vamos a ver que tal contra Nemesis Y a Leo, let's go Vamos a empezar con una build más agresiva Que de costumbre creo yo con Estila Normalmente solemos hacer algo bastante pasivo En plan con cooldown y tal Vamos a jugar muy agresivos Porque creo yo que podemos, así que Vamos a hacerlo Mmm, vale Vamos, vamos, decente creo yo Vamos, decente Contra Nemesis supongo que se hará El Golden Blade lo antes posible Sería lo lógico por su parte Y supongo que será lo que opte Así que, bueno No sé dónde está Está haciéndose esto No se lo he robado Me cago en todo Y ahora está bien robárselo, eh Pero lo ha cancelado parece Aún no se lo ha hecho, vaya No, lo ha cancelado Perfecto Pues no sé por qué lo ha cancelado La verdad Le ha dado miedo o algo Pero acaba de perder un montón Por ello Encima va a build de botas, eh O sea, ¿qué quiere? ¿Matarme o algo? ¿Quiere jugar a matarme? Es posible Es build de botas 2 Vamos a ver qué hacemos por aquí Vamos a pegarle un poquito al tío este Ahí estamos No quiero que farmee nada De momento Ya que tenemos la presión Por alguna razón desconocida Vamos a aprovecharlo Ahí estamos Seguimos farmeando Pusheando bien Vamos muy bien en la partida De momento, la verdad Lo que pasa es que me hubiera gustado Robarle el blue, la verdad Hubiera estado bien Tardó como mucho más de lo que esperaban hacerlo Y una cosa muy importante es que Vale, espera Este tío se ha flipado Está en el pozo A básico limpio, chavales A básico limpio ¿Quién quiere tirar skills cuando puedes pegarle básicos sin parar? ¿Quién? Decidme, ¿quién? Básicos por un tubo Y ya está Ahora nos llevamos esto de gratis Ok A ver si llegamos a Ahí llegamos bien Vale, hay que largarse de aquí Ha estado súper bien este early, chavales Ha estado súper bien Y ahora vamos a tener ya el Bancroft acabado Y Las botas Ha sido una buena idea, la verdad Hacerme esto Ahora te iba con botas 3 ya Así que ojito al daño Pero Y a la movilidad Sobre todo cuidado con la movilidad que tiene Pero bueno, nosotros tenemos ya el Bancroft para curarnos Cuanto menos vida más nos curamos y más daño hacemos Así que estamos muy, muy, muy bien La verdad Encima tengo mi ulti que es inmune a slow Bueno, así que no puede presionarme tanto con la ulti Está como buscando el pop constante y cosas así Pero meh No puede hacernos mucho Gracias a haberme hecho el lifesteal Voy a curar mucho y ya está Ah, sin duda esto va a ser la clave del lifesteal en esta partida El poco poke que nos puede hacer nos lo curamos Toma ahí Boom Boom Casi me muero Pero bueno Es porque me ha tarjeteado otra vez por alguna razón desconocida Y a la mierda Me largo, chavales Vamos ya a 2-0 en 3 minutos contra una Nemesis No tiene buena pinta para él Llamarme loco Pero no tiene buena pinta Está comprando resistencia ya Bueno, va a tener 0 push Perfecto Perfecto Es perfecto O sea Si no se hace una Golden Blade de primero una Nemesis No tiene nada de push Vamos a meterle todas las waves sin parar en la torre Todas las waves Y vamos a usar del Snowball Vamos a usar del Snowball Ahora vamos a robarle el Blue también Que todavía no se lo ha hecho Porque está intentando perder el menor farmeo posible Y se tiene que hacer el... El... El bufo Miramos a por él de hecho También presionamos Es que no me da miedo Simplemente no me da miedo Está muerto Ya no sabe qué hacer directamente Se ha rayado Se ha rayado Le he hecho el baiteo Pensaba que iba a robarle Y no he ido a robarle aún Así que... Tiene buena pinta esto, eh Tiene buena pinta Tiene pinta de que va a ser un Surrender bastante pronto Llamarme loco Pero tiene pinta De que va a ser un Surrender prontillo Con una Zila, tío Hacer un bonus track Está potente, eh Me iréis que no Me iréis que no Oh mira, que viene por detrás el tío Vale Me está buscando Pero lo estoy ignorando Simplemente Simplemente lo ignoro Ray gana bastante tiempo por eso Z está muerto He ganado bastante tiempo Con la ulti El tío se ha ido por un camino súper random Y he regenerado los cooldowns O sea, que por mucho que se fuera El tío no iba a sobrevivir La verdad Vamos a hacer esto rápido Vamos, vamos Cae la torre ya No se surrendea, eh Quiere seguir intentándolo Me gusta Ahora vamos a pillar Obsidian Obsidian que va por defensa Pero es que Es que simplemente Fijaos la pasta que le saco 2.600 de pasta En cuestión de qué De 5 minutos, tío Es muy bestia eso Es muy bestia La verdad Es demasiada pasta No puede hacer combats No puede hacer nada directamente O sea, no puede Ups, he tirado eso al minion Pensando que lo tenía level 5 ya Pero no Perfecto Que el para nosotros Es que ya no nos puede ganar Ni en la pelea uno contra uno O sea, es que Fijaos mi Willy Fijaos la suya Aún no acabo ni un ítem de defensa Él ha empezado con las botas De primero al dos Y aún no se acaba Ni siquiera el segundo ítem Yo ya tengo 3 acabados Tío Y son mucho más caros Que los suyos encima Así que Pinta complicado para él Seguimos pegándole aquí Ya está Uff, menudo daño le hago, eh Estamos en un punto de la partida Que ya no tiene ninguna posibilidad Si ese kill le bajó el 80% de la vida Tío ¿Qué va a poder hacer? Pues nada Simplemente Ha perdido la partida Aunque no queremos Sobre extendernos aquí mucho Quiero tirar de Fenix Lo antes posible Vale ¿Estará aquí el loot? A ver que sí Pues me lo voy a coger Para seguir presionando Que quiero tirar este Fenix Ya A ver si lo consigo Si lo consigo Tiraría estaría de lujo Hola Siento anti-healing también ahora, eh Voy a pegarle a esto bien Vale, lo tiro abajo Perfecto Y nos vamos a ir en breve ya, eh ¿Debería irme ya? Supongo que sí Pero voy a esperar un poquito Voy a hacerme primero esto Y el... Bueno, no hace falta Que me haga el red todavía Estaría bien que me lo hiciera Pero no hace falta Tampoco quiero regalárselo Pero bueno No creo que vaya al red La verdad A lo mejor sí que va, ¿no? Pero bueno Se ha comprado ya el bulwark Yo tengo ya el anti-healing Que me lo he comprado para el escudo Por si le doy una skill Que no se cure tanto Está bien Y... Bueno, ya tenemos Fire Minion Él no puede limpiar Fire Minion Va con dos ítems Y uno de defensa Es imposible que limpie Fire Minion En años Años Tiene que estar pegándole a los minions Fijaos Es que no puede No quita vida directamente Ha llegado un punto En que no quita vida Es lo malo de hacerte tan defensivo Normalmente Hacerte un segundo ítem defensivo Cuando vas bien en la partida Está muy bien Pero cuando vas mal, no Eso está mal ¡Boom! ¡Boom! Va a tirar la ulti Pero justo le he enchufado En toda la boca Y se ha muerto Sin que le salte el bulwark Encima Porque ya sabes que el bulwark Salta cuando estás por debajo Del 30% Pero si te exploto Del 40% o 50% a 0% Pues no salta Simplemente Ok No, no puede No puede hacer nada Simplemente hay que estar peleando Por alargar la partida Por llegar al minuto 10 Supongo Pero No va a ser ni posible Llegar al minuto 10 Partida para nosotros Señores GG Well played La build de Nemesis No ha sido suficientemente buena Si se hubiera hecho el blue Cuando le he tirado yo el 2 Quizás si lo hubiera continuado Podría haber llegado A cargarse el blue Tranquilamente Pero No lo ha hecho Pero como no lo ha hecho Es lo que tiene GG La cosa es que con una Nemesis Tienes que buscar la Golden Blade Lo antes posible Para pushear Tú necesitas pushear Es lo que tiene Necesitas pushear Es una realidad ¿No? Si no pusheas ¿Qué vas a hacer? Nada Simplemente Si no pusheas No puedes hacer nada Porque Al final necesitas eso Nemesis es un pick Que tiene que llegar a late Para ser super potente Y hacer uno contra uno Y cargarse a casi todo el mundo No todos Pero casi todos Se puede llegar a cargar a Nemesis ¿Cuál es el problema? No has llegado a late ¿Por qué? No has tenido push No tenías Golden Blade No tenías presión No tenías presencia Simplemente yo te estaba pusheando Y mandado de todos los minions a la torre En toda la partida Toda la partida Le he metido todos los minions a la torre ¿Cómo va a poder ganar alguien Que no consigue oro Durante toda la partida? Simplemente Ahí se ha visto la diferencia Yo 4 ítems acabados Con 7 kills Le sacaba 5.000 de pasta Muchas veces Vas con 7 kills de ventaja Y a lo mejor Le sacas 2.000 de pasta Porque ha conseguido farmear Al menos Pero es que él no ha conseguido farmear Ni un minion Estaban todos en la torre Así que un poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Hasta el duel Ovecedario Hasta luego